Triplica tus gigas, nuevos planes Smartphone Intel. Huele a desinfección, Virutex, juntos es mejor. Y Arcatec, asociación regional de canales de televisión de señal abierta de Chile. Presenta Portavoz Noticias Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Hoy vamos a hablar de salud y en particular de la diabetes. Y estamos junto a dos médicos y le damos las gracias. Bienvenido, gracias por venir a conversar con las regiones de nuestro país que tienen alguna particularidad. La doctora Carmen Gloria Elwin, diabetóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y usted dirá, Elwin, sobrina del expresidente. Así es. Y le vamos a decir su excelencia también porque hace poquito expresidenta de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. Bienvenida y muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos porque qué gran oportunidad de poder llegar a todos nuestros pacientes y a la comunidad a todo Chile. A través de todos estos canales que tú nos contabas que están en toda la región. Así que muchas gracias. Bueno, y estamos también con el doctor Iván Sepúlveda, retinólogo, jefe del servicio de oftalmología del Hospital de la Florida. Así es. Y usted me confesó, me dijo, yo soy chilote. Chilote. Yo no soy en Castro. Yo creo que uno cuando nace en Castro o en la isla grande en general, en Cuba, Castro, Chonche, donde sea, uno se siente un poco más particular porque lo miran en un comienzo raro. Uno llega a la universidad y es chilote. De partida uno habla cantadito cuando nace. No habla cantadito, diferente, otro acento y todo. Y después se dan cuenta que somos igual que todo el mundo. Pero usted se vino a estudiar a la universidad, a la capital, ¿no? No, yo me vine a estudiar a la universidad de Concepción. Ah, perfecto. ¿Y en qué minuto aterriza en Santiago? No, yo aterrizo el 2001. Estuve 10 años en Francia estudiando oftalmología y después trabajando allá en París. Y después aterrize en Santiago porque tenía un amigo que me dijo, vente a trabajar, qué sé yo. Pero eso sí que es más raro, un chilote en París. Más raro todavía, ¿verdad? Sí, sí. Ya bueno, hoy día los convocamos a hablar acerca de la diabetes porque hay datos que nos preocupan muchísimo. Sí, claro. Y lo estábamos conversando fuera de cámara. Chile es el segundo país con más casos de diabetes en Latinoamérica, ¿verdad? Una enfermedad que afecta, y lo hemos dicho en nuestro noticiero, en Portavoz Noticias, a uno de cada 10 chilenos. Así es. A ver, si nosotros pudiéramos explicarle a la gente, hablar de esta enfermedad, esta enfermedad que es crónica, que se desencadena cuando nuestro organismo pierde su capacidad, lo decíamos fuera del micrófono, de producir suficiente insulina o no está cumpliendo bien sus funciones. ¿Qué estamos diciendo en buen chileno? Para ver si lo pueden explicar ustedes. Se los pido de manera bien didáctica para que la gente lo pueda entender. Bueno, yo te diría que en buen chileno es importante que las personas primero sepan cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona nuestra alimentación. Nosotros cada vez que nos alimentamos, los alimentos llegan a la sangre y en ese momento el páncreas, que es el órgano que produce insulina, libera esta hormona y esta hormona distribuye la alimentación en todos nuestros órganos. Por lo tanto, si no hay insulina suficiente, esta distribución no se va a hacer y la glucosa queda dando vuelta en la sangre y eso es lo que conocemos como el aumento de la glicemia, que es la característica de la enfermedad. Pero por otra parte, también existe lo que se llama la resistencia a la insulina. Es decir, la insulina está, está incluso en grandes cantidades, pero se encuentran con verdaderas barreras para actuar en los tejidos y no puede entregar la glucosa y eso también lleva a aumento de la glicemia en la sangre. En algunos casos, como es lo que se denomina la diabetes tipo 1, que es la que da más en los niños esta diabetes que es muy dependiente de insulina, es porque el páncreas no libera nada de insulina. Y esas personas necesitan en forma vital de colocarse insulina exógena. Y la mayoría de las diabetes son la diabetes tipo 2. Los diabéticos tipo 2 tienen insulina, a veces mucha insulina, pero como generalmente la diabetes tipo 2 hay obesidad, la obesidad es tremenda para esto, porque es la principal causa que evita, le da un tremendo trabajo a la insulina y no le permite que actúe bien y por lo tanto los niveles de azúcar aumentan en la sangre. Y eso es la glicemia alta que es la característica básica de la diabetes. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, a ver, usted tiene obesidad, es sedentario, tiene malos hábitos alimenticios, pero también hay seguramente una carga genética en esto, por ejemplo, ¿podemos heredar la diabetes de nuestros padres en línea directa, por ejemplo? Sí, sí, absolutamente. Claro, y de hecho el factor de riesgo más importante de diabetes es tener familiares de primer grado diabéticos, padres, hermanos, abuelos. Entonces, todas las personas que tienen entre sus familiares diabéticos tienen que preocuparse en forma especial y saber que ellos están a un riesgo mucho mayor de que en algún momento de la vida se les desarrolle la enfermedad. Pero esta se va a desarrollar antes si el ambiente favorece esta situación. Y cuando hablamos del ambiente es mala alimentación, sedentarismo y aquí lleva todo eso en definitiva a sobrepeso y obesidad. Entonces, si yo tengo una carga genética y además aumento de peso, la diabetes me puede llegar mucho antes de lo que a lo mejor me hubiera llegado si mantengo el peso adecuado, que a lo mejor tampoco me llega nunca. Iván, yo quería preguntarle, usted es médico, así que me imagino que, y como retinólogo además, como especialista, nos puede aclarar un poco la situación de cómo puede llegar a derivar una diabetes en problemas en nuestra visión, ¿verdad? ¿Por qué el ojo está tan expuesto? Mire, lo que sucede es que los altos niveles de azúcar en la sangre en forma sostenida, como ocurre en el diabético, producen un daño en la microcirculación, en los pequeños vasos sanguíneos de la retina. De tal manera que algunos vasos revientan, literalmente, donde se producen hemorragias, exudados, salida de líquido, y otros vasos se comportan ocluyéndose. Por lo tanto, también deriva en complicaciones de tipo isquémico. El vaso no es capaz de aportar en los capilares, en las arteriolas, su aporte sanguíneo de oxígeno y nutrientes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la retina es un tejido que capta la imagen y la envía al cerebro en forma permanente, el ojo está trabajando y más aún la retina en forma permanente, tienen alto metabolismo y al no llegar esos nutrientes a las células, obviamente se van perdiendo y van muriendo. Hay una desestructuración del tejido y obviamente termina el ojo ciego. ¿Y esa ceguera es irreversible? Porque la retinopatía es una enfermedad crónica, ¿verdad? Y es progresiva. Exactamente. Y va a depender de nosotros con el diagnóstico precoz, de los primeros signos al fondo de ojo, con pupila dilatada, idealmente, de poder detectarlos. En estos momentos en Chile hay dos tipos de eventuales maneras de evaluar esto, que es a través del fondo de ojo del oftalmólogo y el fondo de ojo de la cámara no midriática. Hay una cámara fotográfica preparada para recibir el fondo de ojo y plasmarlo en una foto, que tiene que ser interpretada luego por un oftalmólogo para determinar si corresponde o no al diagnóstico de retinopatía diabética. Eso es lo que más se hace en las atenciones primarias de salud, en las UAPO, la unidad de atención primaria de oftalmología. Ahora, yo no sabía este dato, yo lo desconocía absolutamente. ¿La retinopatía es una de las principales causas de la ceguera, por ejemplo? Así es. En el mundo es la principal causa de ceguera en edad laboral. Y, por ejemplo, frente a qué sintomatología estar atento, en el caso de nuestra visión. El problema es que no da síntomas en un comienzo y los da en forma muy tardía. Es como el cáncer. Y ese es el problema, porque es tan complicado y hay que irlo a buscar. Ese es el gran tema. Como todas las cosas hay que irlo a buscar. Uno tiene que ir a buscar las cosas, teniendo en cuenta que tiene antecedentes de riesgo. Primero soy diabético. Esto no lo vamos a hacer en cualquier persona. Primero lo hacemos en los diabéticos. Ese es el orden normal de esta situación. El screening y el tamizaje se hacen en los diabéticos. En todos los diabéticos. Y todos los años. ¿Todos los años? Todos los años de su vida tiene que hacerse ese examen. De tal manera que, como es una... La gran importancia de esto es que es causa prevenible de ceguera. Tú puedes evitar la ceguera. O sea, sería un error nuestro decir, no, esto no lo podemos... Tenemos una retinometrieta y no podemos hacer nada. O sea, tenemos elementos, ya sea láser, inyecciones intravitrias, cirugía, cirugía de glaucoma, cirugía de retina, para evitar que ese paciente quede ciego. A mí me voy a dejar planteado dos preguntas, pero tenemos que ir a una pausa. A usted, Iván Sepúlveda, retinólogo, le voy a preguntar ¿Qué porcentaje de las, por ejemplo, personas que tienen diabetes pueden terminar con una ceguera? No lo responda, lo vamos a responder a la vuelta. Y le voy a preguntar a la doctora Carmen Gloria Elwin, porque es diabetóloga, a ver, frente a qué sintomatología estar atentos. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿un alza de peso o una baja de peso? De eso vamos a conversar a la vuelta. ¿Les parece? Me parece. Pausa y regresamos de inmediato. Hola. Chao. Buenos días. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Más o menos. Mal. Por favor. Gracias. Desde hoy, la entretención tiene más gigas. Cámbiate a Entel y actualízate a los nuevos planes Smartphone Simple. Obtén 4 gigas libres, más 8 gigas para música y video, y minutos ilimitados, por solo $24,990 pesos mensuales. Aprovecha y trae tu equipo o llévate uno nuevo. Cámbiate hoy en entel.cl o al 603-677-1000 y disfruta de la red más moderna de Latinoamérica. Entel. Vivir mejor conectado. Déjame tranquila. Muchos justifican la violencia contra las mujeres diciendo, algo habrán hecho. ¿Pensarías lo mismo si fuese tu papá pegándole a tu mamá? Muchos disfrutan la publicidad con mujeres semidesnudas. ¿Lo disfrutarías si una de esas mujeres fuera tu hija? El doble discurso también es violencia. Por un Chile sin femicidios. No más violencia contra las mujeres. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Virutex presenta su nueva línea de limpiadores de pisos y superficies. Únicos con nanopartículas de cobre. Que protegen, desinfectan y aromatizan. Huele que alguien por fin va a poder gatear tranquilo. Huele que no hay problema si me como esto. Huele a que no me van a echar de la cocina. Nuevos limpiadores de superficies Virutex. Los únicos con nanopartículas de cobre. Disfruta sus cuatro aromas. Practico todos los días. Yo peleo con rivales para defender mi título. Sé cómo defenderme. Pero también sé que son muchas las mujeres que no saben hacerlo. Para mí necesito ayuda por favor. Mi marido me acaba de golpear frente a mi hijo. La tranquilidad para mí menos para allá. Si sufres de violencia. Tu mejor defensa es llamar al 149 Fono Familia. La tranquilidad de carabineros. En Mimbo abrimos puertas a mejores oportunidades. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Voy a buscar el cargador. Y mire, tiene todo encendido. ¿Cuál será? ¡La luz!